Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar lo que yo he llamado pavo a las mil hierbas. No lleva mil, naturalmente, pero lleva unas cuantas, eso sí. Venga, lo primero que haremos será poner las pechugas de pavo en un recipiente apto para horno y lo vamos a salpimentar por los dos lados. Ya saben que yo utilizo sal marina gruesa siempre para cocinar de las salinas de Janubio, de Lanzarote. Le vamos a dar también pimienta negra recién molida, le damos la vuelta, lo mismo por el otro lado y lo regaremos con aceite de oliva virgen extra. Luego le damos un ligero masajito para que se impregne bien por todas partes y lo vamos a dejar reposando unos 10 minutos aproximadamente. Después de añadirle las hierbas provenzales. Eso es. Masajito. Y lo dejamos 10 minutos. Este tiempo lo podemos aprovechar para precalentar el horno a 180 grados. Y pasados esos 10 minutos, cuando vayamos ya a cocinar, distribuimos unos dados de mantequilla. Ponemos hierba fresca, en este caso tomillo y romero. Y lo vamos a espalvorear de orégano. Por eso decía, hablo de las mil hierbas, no son mil, pero bueno, son unas cuantas. Regamos con el moscatel y al horno, unos 25 minutos aproximadamente. Ya ven que no tiene mayor secreto porque después de este tiempo, este es el aspecto de la carne. Jugosa, sabrosa y lista para ser servida. Para servir cortaríamos en rodajas más o menos gruesas y listo. Yo lo he dejado así, pavo a las mil hierbas. Nos vemos en el próximo vídeo.